hola qué tal amigos muy buenas tardes cómo están espero que muy muy bien yo vengo saliendo del trabajo vengo algo cansado por eso es que se ve la cara así como que de macrada y la chingada pero quise hacerles el vídeo ahorita porque llegando a la casa no me voy a acordar aparte de que yo con un chingo de hambre entonces es como que qué hago cómo hago el vídeo y me frustro y ahí ando haciendo nada al final entonces este vídeo corto es para compartirles unas pequeñas cosas que el día de ayer vi y que me pusieron a pensar y que quiero ver qué opinan ustedes al respecto vale se trata del siguiente tema el día de ayer josé antonio me dijo un discurso bastante torpe se podría decir pero que tiene mucha sinceridad a lo mejor en un trasfondo probablemente eso es lo que piense mí para hacer cuando llegue a la presidencia si no pienso el vídeo podrán ver aquí a continuación que josé antonio me hizo comentarios referentes en tamaulipas de que si la violencia aumentará sería bueno y que si las cosas buenas aumentaran sería malo esto nos pone a pensar mucho como a mí mi gente la verdad es que me puso a pensar esto en realidad sería lo que en un mundo paralelo dirían los candidatos si en realidad dijeran la verdad que dirían haya no yo creería miles de empresas fantasmas para no irme a canadá o a gibraltar no para no pagar impuestos entonces voy a compartir este vídeo de josé antonio mil en tamaulipas en donde dice esto que te acabo de decir y tú opina al respecto déjame aquí en los comentarios qué piensas que dirían los candidatos a la presidencia si en realidad dijeran cosas verdaderas para cuando llegaran cuál sería su objetivo principal no nos gusta el rumbo que ha tomado tamaulipas y reynosa nos gustaría que las cosas buenas bajaran y que las cosas malas subieran tal cual y como escuchamos a josé antonio mil no se tentó la lengua ni tantito para decirlo probablemente sea un error pero quien sabe y eso esté pensando en realidad que esté a favor de las cosas malas porque pues al final de cuentas es beneficio para algunos cuantos sabiendo las colisiones que existen entonces igual y eso nos pone a pensar bastante recordé un tema que les quiero contar que les quiero platicar un poquito que onda viejo les quiero platicar un poquito y estaba está hablándoles de hecho bueno me extrajeron los muchachos ahorita un poquito pero les estaba platicando les iba a platicar más bien que el día de ayer en twitter vi un video que me hizo reflexionar un putero acerca de los de los candidatos que están ahorita la presidencia este les voy a hablar un poquito acerca del tema y ahorita vamos a enfocarnos un poco en lo que en lo que pensé más que nada si eso en realidad pasara yo sé que puede haber sido un poco de equivocación a lo mejor pero pero vamos a ponernos en un mundo paralelo en el cual este a lo mejor nos estemos preguntando qué pasaría si en realidad los candidatos dijeran las verdaderas intenciones que traen al llegar a la presidencia el día de ayer josé antonio me dijo que dijo en un discurso que dio en tamaulipas que estaría mejor que las cosas buenas bajaran y que las cosas malas subieran eso quiere decir que no le importa el bienestar de la gente así sin pedos o sea está muy de acuerdo con que haya un poquito más de violencia a lo mejor un poquito más de inseguridad y se me hizo muy curioso porque en realidad cada uno nos podemos poner a pensar qué chingados dirían cada quien nos por cada quien como yo nos podemos poner a pensar qué rayos diría cada candidato si en realidad se pararon frente a la gente y dijeran lo que planean hacer cuando lleguen a la presidencia sin duda alguna esto es algo que sin duda alguna esto es algo que me puso a pensar y si no has visto el vídeo aquí de contra nosotros lo voy a compartir para que lo puedas observar